en vivo, a ver, vamos a poner en un video Gracias por ver el 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 video Vamos a ver el video Vamos a ver el video Gracias por 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 ver el video también se utiliza como pueden ver acá para los estribos de puentes también, es una manera descriptiva de cuáles son sus aplicaciones de los muros que nosotros realizamos vamos a ver ahora las partes de los muros de contención, siempre los que siempre van a ver siempre hay dos tipos de muros que más lo que nosotros utilizamos al momento de diseñar, un muro de gravedad y un muro emboladizo que más adelante ya vamos a hacer las descripciones pero la idea de acá de esta presentación de esta hoja es ver cuáles son las partes en un muro de gravedad este es el talón la pata, el talón porque para acá en esta zona va a estar el relleno en esta zona va a ser el relleno que va a sostener este es el cuerpo del dique o el vástago este es su espaldón, la que resiste su cara, como pueden ir viendo ya hay unas este, longitudes predeterminadas que más adelante la vamos a volver a tocar no es necesario si vemos un muro emboladizo estos muros de gravedad para darnos una idea son mayormente de pueden ser de concreto ciclopio pueden ser de 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 macostería no no necesariamente son estructurales a excepción de los voladizos que sí siempre casi en estos casos siempre son son estructurales o sea estamos hablando de concreto armado para concreto armado igual tiene una base un cuerpo del dique es la forma como se está describiendo los muros emboladizos los muros de gravedad como se son aquellos cuya cuyo peso contrarrestan en el empuje del terreno dando dado sus grandes dimensiones prácticamente no sufren esfuerzos flexores por lo cual no suelen amarrarse los muros de gravedad a su vez se pueden clasificar de acuerdo a hormigón en masa cuando es necesario se armen pie y en punta el talón como lo que vimos anteriormente mampostería seca se construye mediante bloques de rocas talladas o no puede ser los muros que hemos visto de la primera diapositiva que son de mampostería de piedra que lo va de escollera se construye mediante bloques de roca de mayor tamaño que los hace mampostería pueden ser también los muros de gaviones que muchos los conocemos para defensa ribereña muchos de nosotros a veces para hacer defensas ribereñas o para un sostenimiento de un talú a veces a veces diseñamos este un muro de gavionería ya sea con cola todo eso son muros mucho más fiables y seguros que con esto se pueden realizar cálculos de estabilidad y una vez montado todo el muro funciona de forma monolítica lo que hacemos ahorita vamos a ver una foto lo que hacemos en el muro de gavión es encapsularlos en formas trapezoidales que le vamos dando forma al material de roca o grava que vamos acumulando muros perfrabicados o de elementos perfrabicados que se usan muchos en las ciudades se puede realizar mediante bloques de hormigón previamente perfrabicados esto lo usan acá en las vías en las vías de evitamiento cuando hacemos un paso en espesa vamos a ver que hay muros aligerados aquellos que los que se aligeran se hacen huecos por diversos motivos ahorro de material reducción de peso muros de jardinería si los bloques huecos o de muros aligerados se disponen escalonadamente y en ellos se introducen tierras se siembra se produce el muro de jardinería que resulta mucho más sistémico de menor impacto vamos a ver un poco este este es un muro de mampostería como pueden ver o como vimos en la primera diapositiva ¿no? que es un muro no son de mucha altura mayormente hasta cuatro o cinco metros este tipo de muros que se trabajan por gravedad o sea por su propio peso del material ¿no? que lo conforman igual pasa con los muros de gavionería ¿no? que lo vamos formando todo se va formando estos son los muros de prefabricados de prefabricados como les dije cuando hay paso de desnivel o todo eso para ahí te gustan los muros ¿no? que están para un mejor acabado una mejor vista estos son los muros de jardinería como pueden ver esto es un muro de concreto ciclopio todo es de concreto ciclopio la idea es sostener la ampliación de una de una vía como pueden ver acá se encuentra la vía y la idea es hacer el muro para ampliar el ancho de la vía se hace cuando no no se tiene de repente no se no se tiene mucho recurso porque a veces el muro emboladizo o el muro estructural nos cuesta muy caro y este también es un muro de prefabricados como pueden ver ya son bloquetas prefabricadas y se va armando ¿no? un rompecabezas para darle sostenimiento a este taludo los muros estructurales como su nombre son muros de hormigón o de concreto armado que presentan que presentan ligeros movimientos de flexión dado que el cuerpo trabajan como un voladizo vertical o sea como vimos en los embolados tiene un cuerpo esbelto y obviamente ahí trabaja a compresión y a flexión por la ayuda por la ayuda del acero que lleva su espesor requerido aumenta rápidamente con el incremento de altura del muro siempre que sea posible su extensión del puntal y la punta de la dimensión está entre dos tercios y un cuarto del ancho mayormente son por una T o una L invertida como lo que vimos ¿no? como se ha indicado los muros estructurales verticales de gran altura representan excesivas flexiones o sea van a resistir una flexión excesiva y por eso se usa la ayuda de del acero ¿no? ese es este porque recordemos si es algo es algo de mucho peso no va a trabajar la flexión en algunas ocasiones cuando tenemos y para aligerar tenemos grandes longitudes que vamos a colocar en un muro lo que hacemos es colocar un muro estructural pero con la ayuda de contrafuertes que lo hacemos que vayan cada ciertos tramos un como una como una columna lo que hacemos vamos a ver este es un muro estructural acá en la en la ciudad del vino como pueden ver la idea es el sostén no afecte a la edificación que se encuentra en la parte inferior este es un muro estructural como pueden ver acá la tremenda zapata el muro más o menos el muro tiene como algo de seis metros lo que vemos y lo que está sosteniendo es la ampliación de la vía una vía un tramo de una vía y las casas que se encuentran en la parte superior esto también es un tipo de muro estructural que es el muro de sostenimiento con la ayuda de muros anclados en esta zona se llegó con la ayuda de muros y muros anclados se llega hasta puede llegar hasta menos treinta y dos treinta y cinco metros acá en esta obra se llegó hasta menos dieciséis metros veinte si no mal recuerdo también es una una técnica muy usada que es el tema de hacer el sostenimiento cuando se hace que le dicen técnica de muro muro anclado para sostener para sostener las edificaciones vecinas esto mayormente se usa para hacer los sótanos acá en ciudades grandes no tipo lima yo he visto también en huancayo también no sabe esta técnica en juzgo también que la en arequipa la idea es este ganar espacio como no se tiene más espacio se quiere hacer edificaciones o se quiere ganar este hacer los estacionamientos lo que se hace es hacer sótanos para hacer los sótanos es una técnica muy utilizada esta técnica los que tuvieron en la clase pasada que hicimos el tema de la norma recién se incluyó en la norma en el año 2018 pero se usaba se venía usando ya con un gran tiempo pero no teníamos un reglamento de cómo verificar lo que se hacía estaba bien nos basábamos mucho en normas brasileras y había mucha discrepancia entre las empresas que se dedican a hacer este tipo de trabajo en muros anclados por suerte ya a partir de noviembre ya están las cosas ya están normadas y ya todos siguen unos lineamientos basados en esta norma ¿no? en la norma técnica peruana la E050 como les dije hablamos también los muros estructurales los los que vienen con contrafuerte y este es para un tema de un reservorio de agua como pueden ver todo este es el muro y si hiciéramos un muro y no nos apoyamos de repente con la ayuda de estos contrafuertes de repente sería un muro un muro más robusto no 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 tendría una mayor dimensión en lo que hace lo que nos ayuda la manera es como arriostrar estos contrafuertes es este a disminuir el ancho del espesor del muro del muro porque si no tendríamos algo más más grande y van espaciados cada cierta cantidad de metros acá deben estar espaciados cada 3 4 metros para que se vuelva más esbelto y para sostener también todo toda esa fuerza del agua ¿no? que va a generar hay otros tipos de muros que también que son muros de tierra armada o de suelo reforzado los muros de tierra armada son estructuras de terreno ya sean en gravas en las que se introducen armaduras metálicas o también o también pueden ser geosintéticos con el fin que nos ayuden a resistir los movimientos con ellos que se consigue con el material cuando trabaje para que todo trabaje en un conjunto hay muros de suelo reforzados que tienen también su técnica de cómo realizarlo la importancia de esta armadura consiste en darle una cohesión al suelo ya sea una mayor una cohesión más fuerte porque recordemos si es un material gravoso es un material que no no tiene cohesión si es una arena igual un material granular no tiene cohesión hay excepción que sea un material un limo una arcilla que si tiene una cohesión pero con esto es aumentarle la cohesión mantener aumentar los parámetros para que así puedan resistir puedan tener una mayor resistencia ¿no? porque son valores de resistencia al corte después de esto nosotros tenemos unos valores de resistencia con la ayuda de las fórmulas de Mori-Colomb esto tiene una técnica ¿por qué les digo una técnica? porque nosotros cuando hacemos muro de suelo reforzado lo que hacemos lo hacemos por capas capas de 50 de acuerdo a la explicación técnica mayormente son de 50 centímetros se coloca con la ayuda de los geosintéticos se coloca una malla ya sea una malla biaxial se coloca la malla biaxial y se coloca el material encima se coloca el material y se compacta se llega a un grado de compactación un óptimo puede ser un 90 95% y lo que hacemos es este llegar a una resistencia y así sucesivamente aumentamos ¿no? la altura que nos pidan puede ser 3-4 metros que se usan ¿no? estos van revegetados a veces se puede ayudar con la vegetación este yo he usado este tipo de suelo reforzados en empresas de relaves también no ha habido ningún problema donde nos nos permite tener taludes más este verticales porque si nosotros nos basamos mucho en hacer este taludes con derrame natural a lo mucho llegaremos a 35 grados no podemos ir más pero en cambio con estos taludes son casi verticales como les decía hacemos capas de 50 y se coloca mallas obviamente se coloca mallas mallas triaxiales hay hasta triaxiales para que esto 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 no uniaxiales o biaxiales colocamos las mallas para para que apoyemos y todo trabaja en conjunto toda esta estructura trabaja en conjunto obviamente se deja sustralape es un material que tiene que llegar a cierto que se coloca un material con cierto grado de humedad cierto grado de compactación para llegar a un grado óptimo como les digo del 90 95% mayormente son capas de 50 es un geotestil con la ayuda de los geotestiles y los geosintéticos que son las mallas les he explicado acá como pueden ver esta es una malla biaxial y como pueden ver siempre nos van a pedir un tralap entre 10 a 20 centímetros ¿no? eso es lo que se pide ¿no? ahora nosotros para hacer el tema de los cálculos para hacer nuestro diseño de nuestro muro de nuestro muro el muro nosotros tenemos que basarnos en una teoría que es las teorías de presión lateral en tierra en tierra tanto en reposo y de ahí vamos a ver las teorías de Racken y Coulomb vamos a ver esas teorías tanto para pasivo y activo porque hay que ver las teorías la idea es este que sepamos bien esta teoría para saber cómo 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 se cómo se hacen los cálculos de ahí estas teorías lo pueden encontrar en los libros de ingeniería geotécnica de Braja Daz de mecánica de suelos de de Bir de de Peter Bir en esos libros hay bastante bibliografía donde ustedes puedan investigar si desean seguir la investigación la presión lateral en tierra en reposo hay que tener en cuenta acá este muro no se está moviendo acá lo que se idealiza es un muro y se coge un un punto en ese muro y nosotros vamos a sacar su esfuerzo vertical y su esfuerzo horizontal para una altura Z vamos a idealizar que es un solo material en toda esta zona donde se tiene que es un peso específico landa su cohesión y su FI son datos que nos van a dar y nosotros su esfuerzo específico y acá hay una carga acá hay una carga una una carga que se está apoyando puede ser una edificación una carga lineal uniformemente distribuida entonces como pueden ver el esfuerzo vertical es la suma de esta carga y como ya sabemos para saber el esfuerzo de que nos apoya este suelo es el peso específico por la altura entonces acá ya tenemos este es el peso específico por la altura pero si queremos la esa es la vertical el esfuerzo vertical y si queremos el esfuerzo horizontal esa es una proporción del esfuerzo vertical es un coeficiente de presión de tierra que se le conoce es una es un caso cero que lo conocemos que es un mayor que se saca en función del suelo ya eso se saca en función del suelo que acá lo vamos a ver pero voy a volver un poco a la parte de acá para saber con qué esfuerzo estamos actuando si nosotros vemos el esfuerzo de a través de esta larga entonces vamos a analizar los esfuerzos en manera horizontal nada más de manera horizontal sería k la k de el coeficiente de presión de tierra el caso cero por la q que es la carga de esta carga distribuida que sería todo el rectángulo sería todo la 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 gráfica lo que marca el uno y el dos como ya sabemos esto está en función de la altura ni del peso específico la parte de abajo sería específico por altura y recordemos como sería el vertical pero cuando corremos el horizontal sería por k su cero y acá sería la suma de estos dos sería el esfuerzo y si quisiéramos calcular esto va por sacamos su centro de gravedad de la figura uno sacamos su centro de gravedad de la figura dos que está en la figura uno está en la mitad en la figura dos está a un terzo recordemos de la base está y se multiplica para sacar la posición donde sería la fuerza equilibrante como vemos acá como les dije nosotros para sacar el coeficiente de creación de tierra en reposo se han usado técnicas y se siguen usando técnicas que son ya casi una década ya se tienen estas 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 normas la de jaque la de 1944 que es la más usada el cuso cero está en función entre uno menos el seno del ángulo de fricción del material para un suelo normalmente consolidado para una arcilla normalmente consolidada se usa cero 95 menos el seno del ángulo y se también se pueden usar si se tienen los resultados del índice de plasticidad del material a veces y también si es una arcilla preconsolidada de igual manera se usa a través del OCR la tasa de preconsolidación persistente igual hay hay técnicas de mining son más actualizadas tienen casi 40 años pero son las son las que estamos usando no las que se usan normalmente no 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 ha habido más estudios la presión lateral en en tierras en reposo y si tenemos el nivel freático si tenemos el nivel freático igual se saca el material este igual el material que va a influir hasta la cota cero hasta la cota de donde está el nivel freático el caso cero por Q por la K se saca la primera parte de ahí sería el el del nivel dos que es a través de este suelo de este suelo que no está saturado y que va aumentando hasta hasta esta parte sería el del dos de ahí sería de acá hasta la parte inferior sería del del material de todo este material saturado ya sería un material saturado y y vamos sacando y acá está el del esfuerzo de la presión de por nos ayuda con estas fórmulas ahora nosotros hemos estudiado la parte en reposo pero es imposible que nosotros este nuestra estructura esté totalmente en reposo por eso hay una fuerza activa porque que es lo que quiere decir que nuestro muro siempre va a estar en movimiento o sea a cualquier esfuerzo siempre se va a mover no sería extraño que no 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 haya un movimiento por eso se esta teoría la presión activa de tierra de Rackney el muro tiende a moverse alejándose del suelo una distancia delta de x como la que ven acá la presión del suelo del muro a cualquier profundidad decrecerá tengamos en cuenta eso a cualquier profundidad va a decrecer lo que hace se coge igual un punto en toda esta estructura en todo en toda esta parte del suelo un punto cualquiera y se sabe que el esfuerzo cortante es la cohesión más el ángulo de fricción ya hay que tener en cuenta también en en Rackney que no 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 se considera que hay un que hay un una zona de de transición o una una zona de entre el material y la estructura que se va a colocar acá no se tiene un material predominante es la diferencia entre Rackney y Kowlo Kowlo si lo considera ese esa adhesión que hay entre el material y suelo como podemos ver antes de que me olvide acá el ángulo que forman los ángulos de falla son de 45 más el ángulo phi medios que es el ángulo de fricción interna del material entre 2 acá como podemos ver la presión efectiva Rackney todo se basa en se basa en las fórmulas que de repente algunos la recordamos que es la presión activa entre la presión vertical entre tangente de 45 más phi medios entre menos 2 dos veces la cohesión por la tangente de 45 phi medios por eso es donde esta parte nos sale el Z crítico que es el Z crítico es hasta donde un material se puede se puede colocar sin sin la ayuda de sostenimiento a veces este se se calcula así el y obviamente de las fórmulas anteriores de estas de acá nos va quedamos estas que es 45 menos y medio ya pasa en la parte superior como 45 menos y medio por trigonometría y como pueden ver el Q activo es al Q vertical el esfuerzo activo es el esfuerzo vertical por la cual el coeficiente de presión activa y esta presión activa como veíamos está en función de tablas o esta fórmula la tangente al cuadrado de 45 menos y medio o sea para cualquier ángulo nosotros podemos sacarla numéricamente o podemos ayudar con ayuda de tablas también también vamos a ver un par de ejercicios de repente ahorita es mucha matemática o mucho tema geotécnico pero vamos a aplicarlo con un par de ejercicios para que puedan verlo el Z crítico como les decía también se llama una profundidad de grecia de tensión también se le dice como pueden ver a qué profundidad se encuentran ahí dos veces la cohesión entre el peso específico y la raíz cuadrada del coeficiente de presión activa y qué pasa si en el anterior lo que podemos lo que podemos ver el suelo era horizontal pero qué pasa si el suelo tiene una inclinación como estamos viendo acá ya las fórmulas van cambiando y como les decía en racking no se considera que hay una fricción entre el suelo y el muro hay que tener en cuenta esa es la diferencia entre racking y coulomb que no consideramos en racking no considera que hay una fricción entre esos dos materiales que lo idealiza mucho en realidad a veces es mejor la de coulomb que es un poco que lleva considera más más parámetros igual como pueden ver son la misma la misma metodología la misma lógica se utiliza y igual hay tablas si el ángulo de inclinación es en 0 5 y tú vas buscando y este es el ángulo del del material ¿no? el coeficiente de fricción del material igual lo vas buscando y también si quieres sacar el zeta crítico igual de todas maneras se puede se puede sacar la teoría de coulomb este que es una teoría de 1776 coulomb propuso una teoría para calcular la presión lateral de la tierra sobre un muro de retención por relleno granular tomando en cuenta la fricción del muro acá si toma la fricción del muro ¿no? que para aplicar la teoría de la presión activa de coulomb considera un muro de retención con su espalda inclinada y un ángulo beta acá como vemos ya él lo hizo más general a pesar de sus tiempos lo hizo más generalizado ¿y por qué se llama de repente a veces me pregunto este porque es activa y hay otra puerta pasiva activa porque esta es la que va a activar a que este muro falle por eso se llama activa si hubiera una carga un cuerpo que estaría por esta zona donde voy a marcar ahorita de repente con el puntero láser si hubiera un material acá este material no generaría una fuerza activa sino una fuerza pasiva porque lo va lo va a retener al muro esa es la diferencia ahorita estamos estamos viendo las fuerzas activas las que activarían este muro falle es lo que estamos calculando aprendiendo a calcular la fuerza activa para un material y también para la fricción que hay entre el material del muro y el material del suelo porque esto también se saca hay normas que a veces dicen que la fricción entre esto está entre un tercio y dos tercios son parámetros que entre un tercio y dos tercios del ángulo phi es lo que a veces este no está el ángulo el ángulo de adherencia es como le decía está ahí a veces está dos tercios como en esta forma si hubiera una sobrecarga y todo eso igual acá hay fórmulas de repente les estoy cargando con fórmulas pero es parte de de la metodología ¿no? porque no no puedo saltarme la parte la parte numérica porque si no no vamos a aprender más adelante espero no aburrirlos la presión activa también si estamos envueltos por la condición sísmica la teoría de la presión activa de Coulomb se extiende para tomar en cuenta las fuerzas generadas por un sísmo note que las fuerzas que actúan sobre la cuña de falla de suelo son esencialmente las mismas que las mostradas en la adición del del K horizontal W y el K BW que son las fuerzas por la ayuda de la gravedad acá vamos a ver los componentes horizontales de la aceleración del sismo la aceleración de vida a la gravedad también hay las fuerzas activas para acá para acá valor y la presión pasiva ahora como les decía hay una presión pasiva que se extiende alejándose del suelo a una distancia la presión del suelo sobre el muro en cualquiera profundidad incrementará en la otra decrecía acá incrementará hay que tener en cuenta eso y todos se basan el esfuerzo cortante es igual a la cohesión por el ángulo de fricción por la tangente de la multiplicación la condición de la falla en la masa del esfuerzo horizontal el esfuerzo suba se le denomina presión activa de recto la línea de iniciamiento de plano en la otra formaba un 45 más y medios más y medios acá forma un 45 menos y medios hay que tener en cuenta eso la activa y la pasiva en uno suma en el otro resto y ahora como ya sabemos la fórmula de Racking la pasiva sería toda esta forma igual ya no ya no es que pase al otro lado a descontar sino ya es todo este esfuerzo la presión pasiva de Racking se puede calcular igual también de la de la misma manera y tiene ciertas condiciones para hay movimientos en muro para condiciones pasivas a veces la condición pasiva no la consideramos porque es un es un valor que nos ayuda a a ser más conservador de repente si no lo usamos estamos este lo que hacemos es aumentar hay que tener en cuenta que cuando uno utiliza la fuerza la presión pasiva esta presión siempre debe ser permanente que nunca va a cambiar o sea no no que se va a sacar en algún momento si la vamos a considerar esa presión pasiva hay que tener en cuenta que si vamos decimos no al lado de mi muro para el lado para el lado pasivo siempre va a estar un metro y medio considerar que siempre va a estar ese metro y medio no porque puede hacer que las condiciones cambien de repente el muro se ha abido una excavación y se lo ha retirado porque si lo comenzamos a considerar en nuestros cálculos este es una una fuerza resistente hay que tener en cuenta y si después cambiamos estamos a nuestro muro tal vez sobreesforzando hay que tener en cuenta si el terreno es inclinado igual tenemos las siguientes fórmulas ¿y qué pasa en la presión pasiva en en Coulomb? igual en una como les decía aumentaba en esta decrece tenemos es la misma lógica pero al otro sentido ahora ¿cómo es el diseño del muro de contención? el muro de contención de gravedad se construyen con concreto como ya hemos hablado pues es un concreto simple o de manpostería porque muchos dependen de su peso propio acá en el concreto cuando son muros de gravedad todo sus esfuerzos todo va a depender de su de su propio de su propio peso o sea por eso a veces este hacemos de concreto ciclopio no no nos ayudamos a hacer ese refuerzo que es como los emboladizos en los emboladizos si nos ayudamos de eso este tipo de construcción no es económica para muros muy altos o sea estamos hablando para muros de hasta tres cuatro metros no no hasta no más en muchos casos en pequeñas cantidades se usa pequeñas cantidades de acero pero pequeñas cantidades y se considera un muro entre semigravedad no no es un considerado tampoco un muro de de emboladizo el muro emboladizo está hecho de concreto reforzado de concreto armado que consta de tamaños delgados y con una losa de base este tipo es económica son económicos hasta aproximadamente ocho metros mayor a ocho metros ya debemos usar otra técnica nos podemos ayudar con la ayuda de la técnica de muros anclados o muros que son esos tipos de muros que nos van a dar mayor este van a ser más económicos mayores a ocho metros el muro emboladizo ya no es recomendable y como hablamos los muros contrafuertes que van cada cierre estos contrafuertes van separados van conectados a ciertos tramos y la idea es que este muro no sea muy robusto en su espesor ahora ahora si vamos a hacer vamos a ver el predimensionamiento de los muros cuando uno diseña este nosotros algunas dimensiones tenemos que suponerlas si es que no no vamos a diseñar el muro tenemos que suponer las dimensiones para revisar si van a ser estables o no y si no con esto vamos a hacer una verificación con estos predimensionamientos que hacemos y si no lo que hacemos es cambiarlo como dice acá para la revisión de estabilidades el resultado no deseado las dimensiones se cambian y se vuelven a revisar este caso la D como mínimo siempre es 0.60 hay que tener en cuenta eso 0.60 acá mínimo es 30 centímetros mínimo el ancho el ancho del muro y todos si se dan cuenta todos están en función de la altura de la altura este es H acá más o menos está entre 0.12 a 0.17 H igual es la altura en la punta en el talón este porque es la punta porque para este lado el suelo y ese que está empujando es en la punta y este es el talón como si fuera nuestro pie para si supongamos que acá va un zapato este es el talón y esta es la punta del zapato es como si fuera el cuerpo total más o menos este es entre 0.5 a 0.7 de la altura para este mayormente son muros de gravedad el muro en voladizo es igual tiene la misma acá es 0.30 más o menos mínimo acá es un 0.1 el espesor de la base es 0.1 de la altura un 10% de la altura igual acá más o menos es un 10% de la altura toda la base vale entre 0.5 y 0.7 de la altura y recordemos el D que está empotrado es 0 mínimo de 0.6 puede ser más genial porque es una fuerza activa y a veces no la consideramos hay que tener en cuenta eso ¿qué es lo que nosotros vamos a revisar cuando nosotros hacemos el tema de estabilidad? para revisar la estabilidad de un muro de retención son necesarios los siguientes pasos vamos a revisar por volteo respecto a la punta vamos a ver si se voltea vamos a ver si hay una falla de deslizamiento a lo largo de la base y una revisión por falla de la capacidad de la carga de la base para estos dos estos dos se hacen manualmente también se puede hacer con la ayuda de programas de Excel hay bastantes hojas Excel de ahí vamos a revisar una hoja Excel para ver cómo se hace y también el tema de la capacidad de carga de base pero esta depende de la capacidad del suelo donde vamos a colocar el tema de la revisión de asentamientos que también lo han visto de repente si sale hacer diseño de cimentaciones superficiales está ahí y la revisión por estabilidad en conjunto es una revisión por estabilidad global de todo el componente en la revisión por volteo acá vamos a ver si es un si es un emboladizo o es uno de gravedad ahí vamos a ver cuáles son las fuerzas que actúan como podemos ver acá la fuerza que actúa en esta es la fuerza activa obviamente esta está descompuesta en horizontal y en vertical como ven acá por este suelo acá es la fuerza pasiva por eso una fuerza P como les decía y está solamente va a haber horizontal no va a haber vertical solamente de ese de ese modo y hay una vertical vertical y también este la fuerza de la punta tanto en el en la punta y en el talón los esfuerzos te va a haber si fuera un muro de gravedad igual obviamente como ustedes pueden ver nosotros este que hacemos lo dividimos a una estructura por por sectores no sector uno que es esta parte voy a mostrarlo esta parte es el sector uno este es el sector dos este triangulito el sector tres es este rectángulo este triangulito que se formaría es el sector cuatro y este es el sector cinco eso es lo que igual acá este es el sector uno que hay una fuerza como les dije fuerza activa y lo descomponemos fuerza la presión vertical la presión horizontal que ya lo podemos esa fuerza activa la podemos calcular mediante Rackini o Counum cualquiera de esas dos metodologías igual este es el sector uno sector dos este es el sector tres que cuando esta esto mayormente como son de material de de mapostería de concreto ciclóquio o concreto armado ya tenemos esos valores fuera del peso específico de estos materiales de suelo que ten en cuenta eso la revisión por volteo que es lo que hacemos como les dije está dividido por por sectores ¿no? vimos que está dividido por sectores se saca la sección del cuerpo uno se saca su área como se tiene su peso su área por su peso específico se multiplica igual su peso específico por el material dos vamos a ver que era el material dos era un suelo igual entonces se multiplica si el tres era la zona de concreto entonces peso específico el concreto por el área tres y se saca el también para cada para cada parte que hemos dividido el suelo lo hemos sacado su peso específico y sus áreas que están en las columnas dos y columnas tres respectivamente y el brazo del momento ¿cuál es el brazo del momento? es respecto a este punto C se saca su centro de gravedad de cada figura de cada figura se saca su centro de gravedad y medimos cuánto es una distancia horizontal para saber la porque todo es a través de las fuerzas verticales a través de las fuerzas verticales es las que sacamos su brazo y sacamos su momento ¿y por qué vamos a sacar eso? porque al momento de hacer nuestra sumatoria vamos a sumar nuestra sumatoria de momentos verticales y sumatoria de momentos la sumatoria de momentos y eso nos va a dar un momento la sumatoria de momentos de fuerzas que tienden a resistir el volteo que es sumatoria R y la sumatoria de momentos que tienen a voltear el el muro ahí vamos a calcular es por eso que siempre se hace y con la ayuda de esa gráfica también podemos sacar el deslizamiento a lo largo de la base porque tenemos ciertos parámetros como ven acá vamos a tener la sumatoria de fuerzas verticales que es un parámetro que se usa para el deslizamiento que lo van a ver acá la revisión por deslizamiento a lo largo de la base la fuerza el factor de seguridad del deslizamiento es la sumatoria de fuerzas resultantes resistentes horizontales y la entre la sumatoria de fuerzas horizontales de empuje cuáles serían las resistentes son todas las que está esta es la que está resistiendo y este es el que empuja para que voltee no digamos para para que haga un volteo si a ver y es por eso se saca la sumatoria de fuerzas verticales que se nos ayudamos en la ayuda de esta tabla que más adelante vamos a ver un ejemplo y se van a poder dar cuenta por la tangente de casu 1 por fi 2 más b por casu 2 por c 2 más la presión pasiva entre la presión activa y el coseno de arco este que es casu 1 y casu 2 son valores que a veces valen dos tercios son valores de tablas que vimos anteriormente y hay una falla por capacidad de apoyo o sea la capacidad de resistente donde nos vamos a apoyar el material que sacamos la capacidad máxima en punta y la capacidad máxima en el talón como pueden ver es la sumatoria de B que es de la tabla de la primera tabla entre el ancho de la la tabla multiplicado por 1 más 6 veces el espesor el la excentricidad perdón entre B eso lo sacamos vamos a ver un ejemplo para ver cómo se cómo se saca vamos a ver un ejemplo un ejemplo que es es este vamos a a ver si este muro vamos a sacar todos sus factores de sus factores de seguridad vamos nos dicen que este este espesor del muro es variable de empieza en 0.5 en la parte inferior si sumamos 0.70 más 0.70 más 0.60 son 4 metros hemos dividido el en esta es la primera parte sector 1 este es el sector 2 el muro este es el sector 3 muro emboladizo este es el sector 4 la parte del suelo que se apoya y este es el sector 5 este es un muro inclinado vamos a hacerlo por las teorías de ranking para vamos a resolverlo este es el peso específico del material 1 o sea del material que se apoya en esta zona el material que se apoya en esta zona es el material 1 y el material 2 el que va de la parte inferior dice la profundidad del nivel freático está por lo menos a 4 metros debajo de la base del muro de retención hay que tener en cuenta que el nivel freático no nos va a afectar para sacar la medio sumamos h1 esta h1 ¿cómo hemos sacado esta h1? como acá es 260 este es lo mismo que acá 260 260 y acá sabemos que el ángulo es 10 grados entonces la altura sería 260 por tangente de 10 más ahí nos sale 0.458 0.5 metros esto es 6 metros la altura del cuerpo del 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 muro del muro de contención y más 0.70 entonces sumamos 6 0.458 más 6 más 0.70 nos sale 7.158 es la altura con la que trabajamos la fuerza activa de activa de ranking es medio la presión activa sería un medio del peso específico 1 por la altura al cuadrado por la presión activa por cada activo que hemos sacado ya como se sacamos este activo recordemos que puede ser 1 es tangente cuadrado de 45 menos y medio pero también podemos ayudarnos con la ayuda de tabla ya que este es un ángulo de 10 grados cuando el ángulo de inclinación es 10 grados vamos acá 10 grados ahora ¿cuánto es el el ángulo de fricción de nuestro material? 10 y 30 nos sale 0.35 entonces el caso A es 0.35 sacamos nuestra presión activa nuestra presión activa nos va a salir haciendo los cálculos 161.40 kiloneguitos ahora pero nosotros ese en esa posición con 10 grados pero nosotros vamos a tener que calcular nuestra en vertical y en horizontal y para verticales 20 así hemos sacado ahora lo que vamos a hacer es sacar el factor de seguridad del volteo el factor de seguridad del volteo como como vimos en la tabla anterior en las tablas anteriores dividimos la sección en partes 1 2 3 4 y 5 como vemos el área 1 ¿cuánto sería? 6 metros por 0,5 por eso sale 3 en el área 2 sería 6 por si acá es 0,5 acá es 0,2 6 por 0,2 entre 2 triángulos sería 0,6 para el área 3 acá es 4 por 0,7 4 por 0,2 2,8 ahora en el área 4 sería 6 y esto es 2,6 6 por 2,6 15,6 en el área 5 2,6 por 0,458 entre 2 porque es un triángulo cateto por cateto entre 2 ahora en el en como esto es concreto en el 1 se multiplica 3 por 23.58 que se o a veces lo consideran 24 acá lo hemos considerado 23.58 3 por 23.58 nos sale el valor de 70.74 en la en el área 2 0,6 por 23.58 punto 15 en el área 3 2.8 por 23.58 66.02 en el área 4 sería 15.6 pero ahora el precio específico es 18 15.6 por 18 280.80 el área 5 el área 5 sería 0.59 5 por 18 10.71 ya ahora sus los brazos de momento hacia el punto C hacia la punta hay que tener en cuenta que es hacia la punta hacia la punta sacamos el centro de gravedad del punto 1 va a estar en 0.25 de acá hasta acá es 0.25 más acá es 0.2 más esto que es 0.7 entonces vamos 0.7 más 0.2 más 0.25 sale el 1.25 ahora del área 2 esto es 0.2 este es este 0.2 y para sacar su distancia horizontal si para acá es un 2 2 un tercio un tercio para acá entonces va a ser 0.7 más un tercio de 0.2 sale 0.833 del 0 del 3 va a ser de 4 la mitad va a ser 2 va a estar a 2 su centro de gravedad de cada parte de cada sitio de la de la parte 4 va a estar su centro de gravedad va a estar a 2.6 a 1.3 1.3 1.3 2.7 este su de su centro de gravedad del 5 sería igual este la altura sacamos a 2.6 va a estar a 2 tercios 2 tercios de 2.6 más 1.4 sale 3.3 este no sé si tienen alguna duda o todo está bien me están siguiendo a través del si tienen algún comentario para para ver si no y si seguir comuníquenme por por el chat del facebook por favor si tienen alguna duda si no para continuar hacemos la de paso la invitación también este no a los que están conectados comenten por favor hagan sus preguntas también en el facebook durante esta transmisión también para que el ingeniero raúl pueda estar respondiendo también sus inquietudes así que a todos los que están conectados desde las diferentes ciudades pueden usar los comentarios de facebook si comenten por favor porque para si no para continuar porque eso es lo más tedioso aprender a sacar esta tabla que al final es puro centro de gravedad tener en cuenta y llevar un orden nada más como no hay dudas entonces lo que se hace para sacar el momento es la multiplicación esto 70.74 que tenemos el peso por el 1.15 y nos va a salir los momentos en cada uno si ahí tenemos una pregunta ahí está le adelantó caso usted ingeniero raúl ahí está si andrés jorge nos pregunta por qué el momento del volteo se realiza en el punto c como te dije como les expliqué el volteo se realiza es como si esto fuera acá hubiera un zapato supongamos que acá hay un zapato de un de una persona obviamente la punta va a estar para acá la punta siempre se hace el volteo a través de la punta porque esta es una fuerza que va vamos a estar resistiendo todo este material todo se va a resistir en ese punto y por eso se saca el la revisión por volteo se saca en el punto de la punta siempre es así ingeniero la presión de poros afecta mucho en el diseño de muros de contención y cómo podemos solucionar el drenaje de agua si va a afectar porque va hay una presión de poros a ver una presión de poros va a tener que aumentar una fuerza más es una es un esfuerzo y una fuerza más que se genera y la idea de cómo podemos solucionar por eso a veces también los muros de contención sirven también que nosotros para poder hacer un tema de drenaje y poder disipar todas esas aguas captarlas en la parte inferior y derivarlas hacia un canal hacia algún punto la idea es que captemos ya sea con la ayuda de material drenante todo eso para poder derivar para poder derivar esas aguas ya no sé si hay alguna duda justo la la duda que hizo Jan Elvis no sé si hay alguna otra más si no continuamos una vez también una vez ya que hemos sacado para cada elemento de la estructura sacamos el la presión este vertical que es la presión vertical de acá sí pero o sea ahorita lo que estamos sacando el coeficiente sísmico también se Eduardo Franco ha hecho la pregunta ingeniero el coeficiente sísmico para determinar la fuerza sísmica se considera en el muro de contención si se considera si hace una evaluación que lo vamos a vamos a ver que la norma nos lo exige nos lo pide ahorita lo que estamos haciendo es un cálculo estático nada más a nivel estático no estamos haciendo una evaluación sísmica eso 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 por eso en la parte en las diapositivas anteriores vimos que siempre también se considera a nivel sísmico siempre se tiene que considerar y eso a veces también hacemos en la estabilidad global lo usamos también y es una fuerza extra nada más que tú le aumentas a para para tu división al momento de tu división nada más eso es como una una fuerza nada más que te va a generar te va a generar un momento y obviamente lo consideras en el centro donde tú estás apoyando tu fuerza activa si ahorita consideráramos un sismo lo consideramos igual como vamos a ver que hay una fuerza que habíamos calculado la fuerza de la fuerza la presión activa pero vamos a utilizar la presión activa vertical vertical como la que vamos a ver acá que fue 28.03 a ver anteriormente vimos que sacamos la presión vertical que era 28.03 y acá la volvemos a aumentar la volvemos a aumentar y otra vez que la volvemos a aumentar como está colocada en esta en esta lo colocamos en la posición en esta posición donde ya el talón a esa altura ahí se coloca pero cuánto es de distancia al punto c hay cuatro y se vuelve a multiplicar se saca el momento la sumatoria de todos estas fuerzas verticales verticales se suman y esta es la sumatoria que nos sale 470.45 y la sumatoria de momentos resistentes es 1128.98 kilo newton metro ahora el momento de volteo el momento para voltear esto es la presión la presión que se genera hay otra pregunta saludos del ingeniero Juan Juan Ríos de Piura cuando se usa un dentellón en la base solo para evitar la socavación o también el volteo se usa mayormente por las dos maneras las dos formas cuando tú usas el dentellón a veces que lo usas en la parte inferior es para ganar un tema de de que puede ser por socavación como tú mismo lo dices o a través darle un esfuerzo porque nos genera un mayor esfuerzo resistente eso es un esfuerzo resistente que está en la parte inferior es para ganar y obviamente la idea tampoco es que nuestra estructura nuestra base se vuelva más robusta sino ganar una manera de amarres también abajo en el pie si ingeniero esa es la respuesta el momento de volteo como la la presión en una fuerza horizontal este 158.95 como pueden ver es de la de lo que calculamos anteriormente 158.95 por la altura entre tres esa altura se acuerdan que sacamos en la parte de acá que fue 7.158 lo volvemos a operar acá es el momento al volteo que nos sale ciento casi trescientos ochenta y hacemos la división lo que nos salió el momento el momento resistente mil ciento veintiocho entre trescientos ochenta aproximadamente casi nos sale tres y es mayormente el el factor de seguridad el volteo nos debe salir entre dos y tres eso es lo que la bibliografía americana nos exige pero nuestra norma nuestra norma técnica peruana en realidad nos pide mayor a 1.5 pero siempre siempre hay que ser un poco más conservadores la verdad si podemos llegar un poco más no hay ningún problema nuestra norma de ahí vamos a ver lo que dice en el artículo treinta y nueve de la norma es lo que nos exige de ahí también voy a hablar un poco de la norma ahora ya hemos ya hemos podido calcular el factor de seguridad contra el volteo ahora vamos a calcular el factor de seguridad contra el deslizamiento contra el deslizamiento como se acuerdan el factor de seguridad al deslizamiento usamos la sumatoria de fuerzas verticales por la tangente de K el ángulo por el ángulo de fricción del material donde está la base igual si usa la base por otro factor K2 por la cohesión más la presión pasiva esta es la presión pasiva entre se divide entre la presión activa por el coseno del ángulo se forma en el talud como vemos nuestro ángulo del material 2 como hemos visto es 20 grados 20 grados cuando es 20 grados el K sub P de la presión pasiva es 2.040 entonces y para un D de profundidad 1.5 vamos a calcular la presión pasiva con esta fórmula calculamos y sale 215 kilo newton metro la sumatoria vertical lo tenemos del cuadro anterior es 470.45 lo copiamos acá por la tangente mayormente este caso 1 y este caso 2 son 2 tercios mayor es lo que siempre se trata se aproxima no son valores exactos por fisu 2 era 20 grados lo multiplicamos 2 tercios de 20 grados más B el ancho de la base ¿cuánto es? 4 recordemos que es 4 y la cohesión es 40 kilo newton metro cuadrado 4 por 2 tercios que son de acá y la cohesión ¿cuánto era? 40 más la presión pasiva la pasiva es la que se genera esta presión que nos que nos genera este suelo que apoya que presiona la 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 punta hay que tener en cuenta eso sale 12 215 que lo hemos calculado acá sumando todo eso 111.5 más 106.67 más 215 lo dividimos entre la presión activa por el coseno del alto o sea la presión que hemos sacado anteriormente que es la horizontal que es la horizontal que vamos a ver acá que es la horizontal 158.95 o sea entre esas dos fuerzas se divide sale 2.73 que es mayor a 1.5 la el factor de seguridad también para nuestra norma la la revisión antes de deslizamiento tiene que ser mayor a 1.5 igual que la norma americana por eso nos sale ok ya estamos revisando por estos dos cálculos y nos está saliendo que está cumpliendo antes del deslizamiento y ante el volteo ya estamos revisando por las dos ahora vamos a revisar ante el factor de capacidad de carga lo que hacemos ante el factor de capacidad de carga contra falla por capacidad de carga es calcular la excentricidad donde donde se encuentra la excentricidad de todo de todo ese bloque todo ese suelo donde está apoyando donde nos estamos apoyando la excentricidad se saca es B B sub medios menos la sumatoria de fuerzas resistentes menos la sumatoria de momentos este en el punto entre la sumatoria vertical B sabíamos que era 4 4 entre 2 menos la diferencia de 1128.98 de donde sacamos ese 1128 vamos a volver a la tabla acá acá se encuentra 1128 y el la sumatoria de momentos entre lo que vamos a restar menos lo que vamos a restar es 379.25 menos 379.25 y la sumatoria vertical volvemos a ver 470.45 entre 470 eso valor ese valor nos sale 0.406 si nos cumple que es menor al ancho entre 6 entre 4 sextos digamos si es menor entonces podemos sacar la capacidad tanto en talón y en punta como se saca en talón se saca la sumatoria B que es 470.45 entre B que es 4 y para talón es para la parte de atrás se saca con más con el signo más y cuando es con menos se saca para la punta el esfuerzo en cada en cada lado esta es la fórmula ya hemos sacado las capacidades de carga en cada una de las dos partes por eso es lo que cuando voy a regresar un poco cuando sacamos acá sacamos al talón y a la punta siempre era este es el mínimo este es el máximo y así es como lo sacamos siempre una carga distribuida ya una vez que ya tenemos estos valores vamos a ver si la capacidad donde vamos a colocar nuestro suelo va a resistir por eso nos vamos a recordamos un poco de cimentaciones superficiales y hacemos la usamos la fórmula de capacidad de carga última con la ayuda de nuestras tablas revisamos para para un ángulo y podemos sacar nuestros factores y la capacidad de carga para ese material era 575 aproximadamente y se divide entre la punta cuánto es la punta acá hay un error es punta siempre es mayor que talón entre 189 es mayor a 3 si es mayor a 3 no hay ningún problema entonces hemos visto cómo calcular para un muro de contención emboladizo pero ahora a veces también ustedes les habrá pasado que quieren diseñar un muro de contención que es a gravedad acá vamos a ver un ejemplo de un muro de contención a gravedad después de eso vamos a revisar una hoja Excel y vamos a tratar de hacer unos un par de ejercicios con la ayuda del programa el Geo5 al menos nos dé tiempo al menos haremos uno voy a tratar de hacer uno vamos a revisar este este ejemplo este vamos a ver que es un muro de gravedad acá está en unidades inglesas la altura ya lo vamos a hacer un poco más rápido porque ustedes ya saben la altura es la suma de estos 15 metros este ya no es un terreno que esté inclinado sino un terreno horizontal va a ser más más sencillo sería 15 metros más 2 15 pies más 2.5 pies sale 17.5 pies la fuerza activa de este material que se que va a soportar el espaldón es un medio de FI sub 1 por la altura por esta altura al cuadrado por el K el K la fuerza el K activo la presión activa el coeficiente como ya sabemos para FI FI de 30 grados de ángulo de 0 grados 0.33 un tercio volvemos a calcular la presión activa sale 6.176 libras pies obviamente en vertical como es ángulo de 0 grados va a ser 0 y la presión horizontal 6.176 libras que es 6.2 kilolibras ¿no? 6.2 kilolibras perdón ahora como se ha dividido en cuatro secciones en seis secciones perdón se divide en seis secciones y es lo que pueden ver acá ¿no? en seis igual se saca para cada sección se saca su peso se saca su peso y su brazo y se multiplica ya como como en la metodología anterior como en la metodología anterior de ahí vamos a calcular el momento vamos a calcular el peso específico para acá para un material acá sería 0.8 por 15 entre dos y por su peso específico peso específico de este material si mal no recuerdo como está en libras como está en libras es 150 libras pie cúbico el peso específico del concreto 150 libras por pie cúbico no lo he puesto ahí pero si pueden apúntenlo ese es el peso específico peso unitario del concreto en unidades americanas y entonces igual para el área dos se saca igual para el área tres para el área cuatro para el área cinco que es un suelo sería 15 por 5.25 entre dos y por 0.121 se suma vamos a sumar todos nos va a salir la sumatoria vertical sale 21.531 kilolibras la sumatoria de momentos sería 121.84 kilolibras pie cúbico vamos a sacar el momento del volteo como es hay una fuerza horizontal la presión horizontal ya podemos calcularla de esta manera ya hemos calculado la horizontal 6.176 pero tiene que ser a un tercio que es 17.5 entre 3 sale 36.03 kilolibras sobre pies ahora vamos a calcular el factor de seguridad al volteo sería 121.84 que es el valor que vamos a encontrar en nuestra tabla entre 36.03 nos sale 3.38 es ok porque como les vuelvo a repetir el factor de seguridad al volteo siempre debe estar entre 2 y 3 nuestra norma nos pide 1.5 pero es mejor que sea entre 2 y 3 ahora el factor de seguridad contra el deslizamiento volvemos a es un suelo el deslizamiento este material es un suelo el pasivo de 20 grados igual para 20 grados sale 2.04 calculamos la presión pasiva es 13.363 kilolibras pies y nos sale el factor de deslizamiento 4 mayor a 1.5 por lo cual nos sale que es un que no vamos a tener problemas ahora como les decía en nuestra norma técnica peruana en el capítulo 6 1 que el nombre de el nombre del capítulo es problemas especiales de cimentación en el artículo 39 sostenimiento de excavaciones nos habla de en el punto 39.13 los muros de contención ¿qué nos dicen? vamos a ver lo que dice 39.13 1 existen diversos tipos de muros de contención entre los cuales podemos mencionar en L y en T invertida este es como en T invertida y la L ¿no? como a veces es con contrafuerte todo esto de concreto armado y muros de gravedad de concreto ciclópico tener en cuenta que son eso es lo que considera la norma entre otros como podemos ver ahí los muros de contención son estructuras son estructuras definitivas que las diseñan y construyen de acuerdo a la norma la E-060 de concreto armado como les comenté al inicio acá en esta presentación lo vamos a ver desde el punto de vista geotécnico pero para diseñar cuánto acero de refuerzo cuánto cuántas varillas voy a colocar qué pasamientos todo ya nos basamos en la norma de concreto armado la E-060 basándose en lo indicado por el profesional responsable en el estudio de mecánica de suelos que es lo que menciona la norma la E-030 recordemos la E-050 para de ahí hacer lo que a los aceros de refuerzo tenemos que usar la E-060 recordemos eso este esta este propósito es con fines esta diapositiva son con fines geotécnicos ahora tiene por funciones prevenir las fallas por inestabilidad o asentamiento defensivo y mantener la integridad del terreno colindante y de las obras existentes en la parte superior de él los muros de contención son diseñados para poder tomar las cargas horizontales que se le inducen que el suelo los sismos así mismo se debe considerar el efecto de la inhibidación del taludez y las sobrecargas de ser el caso lo que ya hemos visto anteriormente ya obviamente la norma ya se lo da resumido acá vemos el pasivo el activo punto de volteo la fricción todo lo que ya hemos venido hablando a través de la de la hora y media que ya vamos conversando las normas nos lo exigen hay que tener en cuenta para los diseños de muro de contención que se contemplan que se contemplan en las las comprendidas entre la superficie del terreno y el nivel de fondo de cementación el diseño de muro de contención deben cumplir con los siguientes factores de seguridad mínimos en estabilidad interna que es lo que estábamos hablando en condiciones estáticas para volteo y deslizamiento un cuenta obviamente nosotros este yo les estaba hablando la planilla de OJECEL viene después de falta una una diapositiva para que la veamos la condición estática lo que yo les decía era entre 2 y 3 pero la norma nos exige 1.5 de repente uno es más conservador y todo lo que nos preguntaron si el parámetro dinámico es 1.25 para volteo y deslizamiento y el global para muros de contención el factor de seguridad es de 1.5 en condiciones estáticas y 1.25 en condición dinámica pseudo dinámica y como estábamos hablando el tema del drenaje siempre tenemos que tener un más o un geodrén para que lo hagamos descender el freático y y podamos este derivar las aves ¿no? hay una pregunta de de Eduardo Franco criterios de dimensionamiento y verificación de dimensiones para el dentellón ¿en qué parte de la base de las zapatas se puede y se recomienda ubicar? este siempre se va a recomendar la parte de la zapata en la parte el dentellón en la parte inferior cuando es mayormente se coloca del nivel del cuerpo de la altura del cuerpo un poco un poco tirando para el talón tirando para el talón siempre lo colocamos para ese lado espero que con eso te responda tu pregunta consulta para suelos expansivos ¿cuál es el muro el más utilizado ya que se tiene agua subterránea? cuando se tiene suelos expansivos como tú ves hay una verificación que nosotros hacemos a los muros por por el tema de la capacidad de carga cuando es un suelo expansivo a veces no podemos hacer porque al ser un suelo expansivo el muro no vamos a poder colocarlo vamos a tener que hacer de repente un muro de suelo que ya no es un muro de contención sería el muro de suelo reforzado ya que puede soportar más deformaciones y va a generar menos peso no necesariamente vamos a hacer un muro de contención de de gravedad o o voladizo hay que tener en cuenta eso no porque si no no vamos a poder verificar el muro por deslizamiento y vamos a tener que tener una mayor área para un suelo expansivo como tú sabes que va a subir unos grandes asentamientos todo eso y es muy probable que una estructura de estas no pueda cumplir ese 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 asentamiento criterios para el drenaje cuando mayormente te apoyas en geosintéticos que es un geodren y acá ponemos una tubería que sea perforada un HDP y la 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 obviamente esa tubería como va a estar tapada todo eso lo lo forramos con geotestil mayormente son entre 2 a 4 pulgadas depende también del caudal que tengas también o sea haces un funcionamiento también para ver la capacidad de tu tubería si para trabajar a tubo lleno medio tubo tú sabes que no puedes trabajar a tubo lleno a veces tú tienes que trabajar a a a medio tubo más por eso y obviamente para protegerlo de que no haya una colmatación ponemos el geotestil no se no colmate vamos a ver este antes de de ver el programa del geocinco veo que mucha gente se se pregunta por por lo no sé si puedo ver mi pantalla el Excel a ver vamos a no sé no sé ¿Logran ver mi pantalla en el del Excel? ¿Me confirman? Sí, sí se puede apreciar Acá en el Facebook creo que todavía no se actualiza Ah, no, recién tiene un retardo de 3 segundos más o menos, ahora aparece Ya lo pueden ver ¿Me pueden confirmar la gente en el Facebook a ver si lo logra ver? Ya, veo ya que sí se puede ver Este es un Excel de un diseño de muro a gravedad El peso ¿Qué valores nos van a pedir? Obviamente les soy sincero, esta hoja no ha sido fabricada por mí la he encontrado ahí en internet ayer la pude bajar mediante un aplicativo y la he probado y me parece muy buena la verdad me parece muy buena la verdad sí, da buenos resultados está muy bien editada ¿Qué nos piden? Estos datos datos de suelo y relleno nos pide el peso específico ¿Cuál es el relleno? sería es esta parte del que el que nos genera la fuerza activa nos pide acá los valores predeterminados son 1.85 su ángulo de fricción de ese material es de 32 grados no tiene cohesión hay un ángulo de inclinación de 10 grados que es este alfa como lo que vemos acá el peso específico de la base que es el material 2 es un 80 hay una cohesión de 0.3 kilogramos centímetros cuadrados la capacidad de carga 2.5 y el ángulo de fricción del material 24 grados ahora del muro como ya les dije el peso específico del muro es del concreto es 2.40 hay una sobrecarga de 750 kilogramos metros cuadrados altura total es de 4 metros y de la base y la profundidad de desplante o de empotramiento en el suelo es de un metro recordemos eso ahí nos dice un metro una vez que corremos lo que hace el programa hace un predimensionamiento como ya hemos visto estos mismos gráficos el ancho es 0.3 el valor que ha adoptado es 0.3 el ancho de la base está entre recordemos entre 0.5 y 0.7 la altura como es 4 metros o sea va a estar entre 2 y 2.8 sale valor adoptado es 2.3 el peralte de la zapata o sea la altura 1 la altura 1 sale entre 0.12 y 0.17 la altura entonces 0.50 escoge entre esos dos valores la longitud de la puntera igual entre 0.2 y 0.17 igual sale escoge 0.50 lo que uno hace es como como que les dije ¿no? al comienzo predimensionas tu estructura y si no cumple hasta que ya tú ya vas cuadrando para que cumpla la longitud del talón un metro la base del triángulo 1 0.2 y 0.3 para las bases el ancho total del muro lo que hace es coge estos parámetros igual coge el ancho de corona la longitud de la puntera los coge de sus tablas de predimensionamiento ahora el empuje lateral en el muro lo que hace es coger según las las fórmulas ¿no? ya este ya son por fórmulas ya lo que hemos visto pero él lo hace en este en esta en esta gráfica él lo hace nosotros lo hemos hecho por Rankine Rankine y él lo hace por Kowlo también saca el relleno de arena saca sus parámetros que y saca su su K activo saca su valor saca su altura lo que lo que va sumando o sea H1 es esto y va sumando ¿qué sería? sería la altura H más esta este peralte sería el H total es por eso que él va sumando en toda esta parte por eso sale 4.23 el K activo recordemos es un medio de peso específico por K por la altura al cuadrado o sea con esta altura lo hace con esa altura el empuje pasivo sabemos el pasivo es de acuerdo al material de acá que en este caso fue el de la base con 24 grados 1.80 el empuje pasivo lo saca lo saca y sale 13.75 la fuerza debido a la sobrecarga del empuje lo 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 calcula lo calcula acá saca 1.06 hace sus verificaciones igual acá componente vertical y componente horizontal recordemos que lo hace lo hace por los ángulos y de ahí hace una verificación hace la verificación por volteo igual como nosotros hace su tabla hace su tabla hace su tabla sumatoria vertical es la suma de esto como lo que hemos sacado sumatoria de momentos que multiplica por el brazo como ya hemos visto saca 5 la sumatoria vertical ahí está sale 17.68 la sumatoria de momentos sumatoria de momentos 26.49 como vemos la sumatoria y hace la el momento de volcamiento 9.63 que sería 26.49 entre 9.63 sería el esta fórmula y es lo que hace la división sale 2.75 y ok cumple dice y como vemos según la norma está entre 1.5 y menor a 3 o sea está cumple cumple la norma técnica este es esta es una hoja de un de unos ingenieros peruanos o sea si si está de acuerdo la norma 1.5 si hacemos la verificación por deslizamiento como ya hemos tenido todos los valores entonces hace la división que es entre la horizontal resistente y la resultante de empuje y eso es mayor a 1.51 es 1.51 mayor a 1.5 con lo que nos pide la norma peruana de capacidad de carga igual como les dije debe estar menor a veces estos el ancho entre 6 si cumple no hay ningún problema la excentricidad tiene que ser menor a veces y de ahí saca su máximo y hace la verificación con la capacidad del suelo que era 2.5 si no mal no recuerdo que habíamos puesto capacidad de carga 2.5 y hace un esquema de las presiones que se van a generar es una hoja que está muy muy bien la verdad la he revisado y si me ha gustado esta hoja ahora veamos si nos da tiempo al menos de ver el programa Geo5 para para ver para para hacer al menos un ejercicio vamos a primero a hacer una presentación de en el programa ustedes cuando quieren diseñar a través un muro o y no tienen el apoyo de esas hojas Excel o o no quieren hacer su propio Excel también ustedes pueden hacer se pueden apoyar en programas en programas que hay demos de este programa del programa Geo5 Luis nos pregunta de cuánto es el precio de cuál de este de este programa Geo5 es un programa europeo es un programa español la verdad si te te llega a costar este un poco más de doce mil euros es lo que yo he podido cotizar y no y no y no te viene el completo o sea yo he podido el programa los demos están lo pueden descargar gratis obviamente te va a dejar este para dos dos materiales no te deja grabar no te deja imprimir pero algo se puede hacer vamos a revisarlo es diseñar un muro emboladizo de altura cuatro metros vamos a analizarlo mediante una norma europea el terreno detrás del muro o sea el de acá el nivel es horizontal hay una es horizontal el nivel freático del agua hasta dos metros de profundidad hasta dos metros de profundidad o sea de acá a acá es dos metros detrás de la estructura es una sobrecarga tipo franja con un largo de 0.5 de una magnitud de 10 kilonewton metros cuadrados el suelo de la cimentación es un limo arenoso un MS de capacidad portante 175 kilopascales el suelo detrás del muro es un suelo SF una arena de trazos finos el muro es voladizo y se le ha creado con esfuerzo el hormigón C-2015 a ver les voy a compartir para que puedan puedan ver los Ahí le estoy compartiendo el Geo 5 2020 que es el muro emboladizo en una versión demo Primero lo que nos exige primero vamos a ver la configuración como hemos visto en el en el programa no sé si logran ver la hoja del programa confirmen creo que sí lo pueden ver vamos a configurar para qué para cuál vamos a como nos dijo el suelo vamos a configurar para el de 1997 vamos a la zona de configuración y vamos a seleccionar para qué parámetro para el parámetro el 1997 1 ya ahora podemos poner más acá pueden ver que hay más normas a nivel como ven es un programa europeo donde habla mucho de República Checa Polonia toda la parte de Europa hay de Brasil de Estados Unidos la LRFD la de China Dinamarca Holanda también hay pero nuestras normas sudamericanas casi no no se encuentran vamos a hacerlo como la que vemos ahí ya ya está por defecto ahora vamos a a listar el tipo los la el la geometría la geometría de nuestro material la que hemos visto en la diapositiva en el ejemplo nos pide el K era 0,40 K sub 1 la altura era 3,60 este XX el espesor de la de la base era 0,40 el B1 el ancho de la punta es 0,40 el talón es 1,70 esto si el S1 el S2 se deja y no no tenemos ningún problema vamos a ver cómo está nuestro cómo está y si se asemeja a al que nos han propuesto como lo pueden ver acá si se asemeja ya hemos ingresado ahora vamos a ingresar nuestros suelos vamos a ingresar el primer material el primer material es un suelo SF dice SF una arena de trazos arena de trazos finos peso específico que nos habían dado de dato era 17.5 ahora acá podemos poner si es esfuerzo efectivo o esfuerzo total nosotros casi vamos a trabajar con efectivo el ángulo de fricción es 28 grados para ese tipo de material su coeficiente de su cohesión del suelo era cero porque nos habían dado el ángulo de fricción entre la estructura y suelo nos habían dado de dato es 18.5 este era un tipo de suelo granular porque es una arena y cuando está saturado es 18 kilómetros metros cuadrados vamos acá acá como pueden ver acá nosotros lo podemos cambiar si es una arena buscamos ¿no? una arena vamos a ponerle este y eso vamos a cambiarle de color un amarillo y lo añadimos una vez que hemos añadido podemos colocar el otro suelo el MS MS que es un limo arenoso el limo arenoso peso peso específico 18 estado de tensión vamos a trabajar siguiendo trabajando con efectivos 26.5 el ángulo de fricción la cohesión nos están dando 30 el ángulo entre estructura y suelo es 17.5 como es un limo arenoso es un suelo cohesivo si queremos le podemos agregar el módulo de poison 0 0 30 vamos a agregar y la supresión o el material saturado es un 18.5 que nos habían dado de es un limo arenoso que le vamos a poner un sí ya hemos agregado nuestros dos tipos de suelo pero vamos a poner nuestra estratigrafía la estratigrafía vamos a dividirla nos dijeron de 0 hasta 4 metros un material y de ahí hasta se va hasta el infinito como aparece acá vamos a asignarles este sería el primer tramo sería un un ese ese m una arena en trazos frinos este tramo el m arenoso el material que es el material de la estructura como es un 20 15 vamos acá el peso unitario lo vamos a cambiar en vez de 23 que sea 25 ya ahí se tiene todo la geometría el material ya tenemos los perfiles del suelo ahora vamos a arreglar la cimentación si vamos a vamos a ver el tipo de cimentación desde el perfil geológico le vamos a dejar relleno para la zona de de relleno vamos a dejar como la siguiente manera el terreno terreno perdón lo vamos a poner así nivel de agua el nivel de agua lo colocamos nos dijeron que estaba a los dos metros hay una sobrecarga si hay una sobrecarga vamos a añadirle a la sobrecarga la sobrecarga de uno lo vamos a poner qué tipo es una no es es una franja que es permanente es sobre todo el terreno su origen es en el cero cero y nos dijeron que va a cinco metros cuánto es nos dijeron que era diez cino newton metro cuadrado y ahí y ahí lo pueden lo pueden apreciar resistencia al suelo resistencia al suelo vamos a colocar o sea si hay un pasivo si hay un pasivo este no lo no lo vamos a considerar si quieren no lo consideran pero su altura sí hay que considerarlo ya saben que si uno no lo considera a veces este es mejor no somos más este conservadores ¿no? porque el pasillo de repente de algún momento lo retiran ese material y todo todo eso hay que tener en cuenta eso y de ahí como no tenemos fuerzas aplicadas ni sismos ni base de anclaje configuración por etapas si lo vamos a hacer permanente y el muro puede desplazarse en una presión activa y una presión de reposo y una vez que ya hemos colocado eso podemos hacer la verificación de vamos a ver cuál ha sido hay un error un error Gracias. Gracias. Vamos a considerarle pasivo. Como pueden ver, el error era que no considerábamos una fuerza pasiva. Y ahora, como pueden ver, este muro ante el viento nos saca igual nuestras hojas de nuestro cuadro de esfuerzo. Si queremos ver más detalle, lo podemos ver acá. La combinación de fuerzas, hay una combinación, hay unas fuerzas resistentes, estabilizadoras y satisfactorias. Igual nos saca para dos tipos de combinaciones. Ustedes ahí pueden sacar y ahí pueden sacar factores. De seguridad. O sea, si es un momento estabilizador, digamos, vamos a dividir 215 entre 131, con la ayuda de nuestra calculadora manual, 215 entre 131.94, nos sale 1.6, mayor a 1.5. No tendríamos problemas. La deslizamiento, 84.74 entre 10.84, nos sale mayor a 1.5, nos sale 7. Como podemos ver, como podemos ver, si estamos cumpliendo. Si fuera con la combinación 2 entre 114.16, en la combinación 2, 215 entre 114.16, sale 1.88. Sale factor de seguridad mayor a 1.5. Y el deslizamiento, igual, nos sale casi 4.3.9. O sea, sí, sí nos está cumpliendo. Y este es con la ayuda de un demo, o sea, el programa debe tener muchas más funciones, todo. Obviamente, lo poco que lo he podido hacer, lo he podido manejar es por el demo, ¿no? No, no he podido manejar el programa completo, ¿no? Ya el otro ejercicio, hay otro ejercicio más en la presentación. Que ya les dejaría como tarea, ¿no? Ya para que ustedes lo puedan, puedan descargar el programa demo del Geo 5, ¿no? Es gratuito, no hay ningún problema, y eso sería la presentación del día de hoy. Espero que les haya gustado, porque es un tema interesante, el tema de muros de contención, que es muy utilizado, ¿no? Y es bueno saber el diseño, cómo se sacan fuerzas, todo esto. No sé si tienen consultas, algo sobre el tema. Genial, bien, estimado Raúl, muchas gracias. Muchas gracias, hemos estado con el ingeniero Raúl Aliaga Zamora, con el desarrollo del curso Diseño de muros de contención y estabilidad de taludes. Entonces, ya en esta parte final, creo que también han estado comentando, han estado participando desde ya las gracias, ¿no? Así que si tuvieran alguna pregunta adicional en estos últimos minutos, para poder finalizar la transmisión, pueden hacerlo en los comentarios de la transmisión en Facebook. Entonces, mientras ustedes van dejando los comentarios, aprovechamos también para indicarles acerca de la certificación, ¿ya? De la certificación. Aquí está el nombre del curso. Para la certificación, obviamente, la asistencia del día de hoy, deben de escribir a través del WhatsApp, ¿ya? A través del WhatsApp, al 951-4288-84. Hay dos opciones para que ustedes se puedan certificar. Uno, en la modalidad digital y dos, en la modalidad físico, con envío. Ya todos esos detalles de la certificación, inversión, costos, en cuánto tiempo te llegas a tu ciudad y otros detalles, a través del WhatsApp, ¿ok? Bien, aquí tenemos unas últimas preguntas, y vamos a ir, en todo caso, con unas tres preguntas, y luego finalizamos la transmisión. A ver, vamos a... Sí. Ajá. Adelante. El tema de los taludes, creo que... Sí, creo que les ha faltado el tema de taludes. La parte de estabilidad, ¿no? Sí, la parte de estabilidad, como les decía, el diseño de muros de contención es un tema muy amplio, y yo les... Si hay otra próxima oportunidad, les espero enseñar una estabilidad global, con la ayuda del programa... El SLIDE. Y también sería bueno, ahí podemos regresar un análisis de estabilidad, no solamente de taludes para muros de contención, sino también podemos hacer un análisis de estabilidad de una presa. Es que son temas muy amplios, ¿no? Y tratar de llegar a abarcar todo en dos horas este tema de muros de contención, yo me acuerdo para aprender en las clases de mecánica de suelos 2, era mitad del curso casi, y lo he tratado de resumir en dos horas, por eso he saltado algunas cosas, y espero las disculpas del caso, pero en realidad quería... De ahí también se puede, en el programa que hemos visto del Geo 5, podemos exportarlo y hacer un análisis de estabilidad, pero la idea es que tengan los conocimientos claros, no es aprender por aprender, sino que sepan, ¿no? Y puedan en algún momento, ya que ustedes son ingenieros supervisores y también son ingenieros residentes, que sepan controlar y verificar los cálculos que de repente un ingeniero geotecnista les dé, no siempre creerlo el especialista, porque también el especialista, no sabemos si a veces él mismo los hace o lo manda a hacer a sus practicantes, y tal vez cuestionarlo a veces, ¿no? Diré que podamos... Yo sé que va a haber otra oportunidad, ¿no? Yo espero a dos o tres semanas volver a editar otro curso, ¿no? Espero que con esto les haya gustado, ¿no? Yo sé que he vivido mucha teoría. Ahora hay otra pregunta de Eri. El método... A ver, de Raúl Janko, y ya dice, para la estabilización global, ¿qué método recomienda? El método de las novelas, puede ser por método Gricho, Felenio, Morgan Spray, que esos son métodos de equilibrio límite, como... Para el método... Lo que hacemos ahí es... Es este... Con la ayuda del programa de Rockside, de Slime, podemos hacer los análisis de estabilidad. También hay hojas Excel también, pero ya como son un poco más a detalle, yo prefiero usar un programa... Que son... Hasta son más rápidos que el que hemos visto. Son más este... Más entretenidos. Bueno, buenas. Hay otra pregunta de Edi Tarco. Buenas noches. Gracias por la exposición. En cuanto al empleo de gaviones en los muros de contención, los procedimientos y recomendaciones. Las recomendaciones en gaviones, hay que tener en cuenta una cosa. Cuando nosotros hacemos un muro de contención con gavionería, con la ayuda de gavionería, la recomendación es que primero tú tengas el material de la ruta cercano a donde vas a... Porque a veces lo que usé es que no tenemos material y hemos diseñado con ese tipo de contención. Y eso nos acarrea un sobrecosto. Primero hay que tener en cuenta eso, que tiene que ser material de gran tamaño, mayor a 10, a 12 pulgadas, así que eso se va acomodando, va a tener una malla de electrosoldadas, van a tener mallas electrosoldadas y que van forradas esas mallas. Y tener en cuenta, ¿no? Que pueden ser como también... Hay un diseño del muro de la avionería como tú los... Con cola, con cola empotrada, todo eso debemos tener... Y las metodologías, tú vas a hacer momentos, todo eso es igual. Todo es una metodología para la avionería. Si ya este... Es algo de avionería y va a ser que es la misma forma. La misma... El procedimiento es igual, se hace de abajo hacia arriba, se va colocando, se va colocando escalonadamente. Este método es así. Genial. Sí, Paul, disculpe. Paul León Torres dice que le interesaba mucho el tema en Talude. Sí, de repente para la próxima lo podemos ver. Claro que sí, claro que sí, estimado Raúl. Vamos a programar en los próximos días también más temas, más cursos. Recuerden que son cursos de actualización, ¿no? Tratamos de que podamos en estas dos horas absorber todo el conocimiento también. Y a través de las preguntas aprendemos también. Así que, bueno, llegamos a esto a la parte final. Gracias al ingeniero Raúl Aliaga y a todos los participantes. No se olviden de darle me gusta y también la opción de seguirnos. Raúl, ¿algunas palabras finales para poder finalizar nuestra transmisión el día de hoy? No, que cualquier duda, consulta, no duden en escribir, que te hagan la consulta. Yo sé que no va a ser extensiva y que si tienen algunos temas, o quieran y espero les haya gustado el tema, ¿no? Que es un tema de diseño de muros de contención, ¿no? y espero ya la muy muy importante enseñarles de estabilidad de taludes, en sí que también es un poco un poco amplio, ¿no? No es así, no solamente son taludes en suelos, hay en rocas, hay que estudiarlo todo, ¿no? Genial. Y espero contar con su próxima participación. Desde luego que sí, entonces vamos a estar, vamos a estar regresando entonces con más cursos, ahí está el compromiso de NCAP y, bueno, la coordinación interna con el ingeniero Raúl. Listo, Raúl, muchas gracias. Con esto llegamos a la parte final. Ya, gracias. Hasta luego. Gracias, Raúl. Bien, amigos, entonces muchas gracias a todos ustedes por participar y también al ingeniero Raúl nuevamente. Así que con esto hemos llegado a la parte final de la transmisión. Sin antes mencionar, ¿no? Nuevamente sobre la certificación, el material que nos estaban preguntando, también se les envía, ¿no? Ya que el ingeniero Raúl ya nos ha enviado el material correspondiente. Así que a los que se estén certificando, o no, se les va a hacer llegar este material más el video grabado, ¿no? Ya sea en la modalidad que elijas certificarte, en la modalidad digital o en su efecto, en la modalidad físico, el cual incluye el envío del documento hasta tu ciudad. Ya, entonces, todos esos detalles a través del WhatsApp. Si desean también certificarse en los cursos desarrollados en las fechas anteriores, también se pueden certificar, ya que muchos nos han comentado que han estado en obra, han estado fuera de la ciudad y que a veces, pues, recién llegan a la ciudad los fines de semana, ¿no? Sábados y domingos. Entonces, preguntaban si es posible todavía certificarse. Es decir, han podido visualizar el video, la transmisión en vivo, pero no pudieron realizar el pago correspondiente. Entonces, la respuesta es sí, sí se pueden certificar, ¿ya? Antes de poder finalizar, hacerles la invitación correspondiente también para el curso de mañana. Mañana es un curso que vemos día a día en el trabajo y está dirigido para el público en general, para todos los colegas ingenieros, para, de otras carreras también, abogados, administradores, el curso del día de mañana complementa la formación profesional. Ahora vamos a ver de qué curso se trata. Y aquí está. Es ortografía y redacción ejecutiva profesional. Ya es un curso de la vida, para toda la vida, que lo vas a usar día a día en tu trabajo, en una entrevista laboral, en una convocatoria, en una conversación, en una carta, etcétera, ¿no? Entonces, es algo que quizás a veces por ahí no hemos profundizado mucho y la invitación está hecha para el Magíster Jesús Payva, que el día de mañana nos estará compartiendo en esta primera sesión el curso Ortografía y Redacción Ejecutiva Profesional, el arte de escribir, el arte de enamorar a través de la escritura, ¿no? ¿Por qué no? ¿Ya? Entonces, mañana desde las 7 y 30 de la noche nos conectamos siempre por la página de INCAP, transmitiendo conocimientos, transmitiendo cursos, invitando a los especialistas, y de esa manera pues nos vamos actualizando en estos temas, ¿no? ya como tarea queden ustedes seguir agarrando un libro, buscando más videos, ¿no? La idea es esa, que a través de estos videos ustedes reciban la actual sesión, absorban todo lo mejor posible a través de las preguntas, a través de las transmisiones que realizamos, y de esa manera ustedes puedan seguir complementando. Ya, muchas gracias, bendiciones como, como desde esa tribuna, como siempre les mencionamos, muchas bendiciones, mucha armonía, mucha felicidad en estos tiempos de crisis, donde también son tiempos de oportunidades, depende de cómo veas tú el mundo. Ya, así que gracias y mañana nos reencontramos. No se olviden de darle, por favor, me gusta a la página de acá para seguir creciendo y seguir llevando educación a más, a más personas. Gracias, nos vemos. ¡Gracias!